El comisario murió en medio de una balacera con delincuentes. Los maldientes ingresaron a una local del banco, se llevaron una casa fuerte, y en su vida se enfrentaron a unisamados, técnicos detenidos. Tres de ellos resultaron eridos. El gasismo no va a acompañar el proyecto que planteaba un impuesto mínimo del 30% al tabaco, y en contrapartida presentará un proyecto que plantará un impuesto selectivo a las bebidas orgánicas. La impuesta al tabaco en la región promedió 50%. Un nuevo proyecto de ley presentado por legisladores de varios partidos, plantea que en Paraguay la tasa mínima sea del 30% y la máxima del 40%. Este no solo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sino también se considera importante para combatir el contrabando de cigarrillos. De la publicación, un video de por un sentista indignado por la forma en que se trabaja en la zona de obras del Metrobús. En la tarde del jueves, consiguieron ponerle capazos de la zona con la intención de rehabilitar la feria antes del fin de año, aunque los prestistas aseguran que el problema de la hogar no fue tenido en cuenta. Enfermeros y enfermeras de todo el país marcharon ayer para exigir mejoras laborales. Y de que el Estado asuma el compromiso con que los trabajadores y que se concreten la desprecarización salarial, se vuelve una carrera profesional. La contestación de Paraguay, la protesta de la renominada María Blanca, motivó la presencia del viceministro de Salud y reconoció la importancia del reclamo social. En Aguasú descubrieron a un presunto ladrón de motos. Tras su aparición, la policía localizó un fuerte biciclo. Sobre este hombre de 37 años, pensaban ser un orden en textura. La más antigua de ellas, data del año 2012. Familiares de una niña de 8 años denuncian que fue abusada por su abuela. El implicado es un militar en la actividad de 55 años. Según requieren, la pequeña reclose de 5.2 de los pueblos de su madre. La denuncia fue hecha de la Fiscalía y se apuntó un diagnóstico médico como prueba del abuso. El sospechoso fue detenido por agentes de la Comisaría 22 de la Matutá y se encuentra en disposición de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!